Dame un secreto y blitz ¡Oh! ¡Secret y blitz! 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 When I first found you You were nothing You were small Pathetic But now You are more Are you ready? Le estoy hablando a Bunny, glitch trap Oh my god, oh my god Oh my god Oh my god, tío Oh no, que guapada, tío Oh no, que guapada, tío Hola, voz de glitch trap Era glitch trap hablando de a Bunny Cuando el El terror se... Oh my god, tío No Oh, oh, oh Oh, yes Oh, mama Oh, sí, tío Que puto guapo No Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, Palpit From where I say You will bring me what I want And if you fail me Oh my god Oh, what the fuck Que dices? otro hombre y que vota guapo teo que dices oh sunrise el sol oh my god van y van y tío oh 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 my god estoy flipando estoy flipando la voz de valora what the fuck la mano de un nightmare era la mano de un nightmare y era la voz de valora era la voz de valora y era la mano de un nightmare oh my god hostia puta flipado que dices tío que dices que puto guapo que puta guapo tío que puta guapada no me lo creo no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo que guapísimo tío oh my god guapo tío jajajaja ooooh mañana análisis osea ahora analizamos y mañana super análisis de esto gente que puta locura que puta locura que puta locura que puta locura Fipo, fipo mucho, fipo mucho Fipo mucho, 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 mucho